Días de desembreo, días de salir a pelear Tras un breve bienestar, las cosas se ponen mal Llueve y el viejo obrero vuelve derrotado al hogar Sin trabajo se quedó y a su edad otro no habrá No penses que vamos a seguir igual Mirando cómo se va agrandando la brecha social Días largos y negros hasta la desesperación Para el pobre pico aquel con seis hijos sin comer Llueve y el viejo obrero vuelve derrotado otra vez El viejo se echó a llorar y me echa a llorar con él Olviden y aguantemos un poco más Olviden porque ya estamos hartos De tanto esperar Para que los banqueros cansen con los gobiernos Negocian nuestra mujer una vez más Así llega la crisis, ellos piden la cuenta Y vos y yo tenemos que pagar Y aguantemos un poco más Olviden porque ya estamos hartos De tanto esperar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!